Primer lunes del año, sin duda, es un buen momento para colaborar con nuestra ciudad. Por ello, quiero invitarlos a pagar el predial para que en 2021 sigamos llevando apoyos a quienes más lo necesitan, con más obras y mejores servicios. Si realizan el pago de predial en enero, recibirán un 12% de descuento y seis meses sin intereses con tarjetas participantes. Sigamos evitando aglomeraciones y respetemos la sana distancia. Recordemos que ya es posible hacer el pago del predial sin salir de casa, como lo estoy haciendo yo en este momento. Les dejo aquí un sencillo tutorial con los pasos que deben seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con su contribución damos mejores servicios para todos y hacemos juntos una mejor ciudad.